El tremendo aguacero y hasta la gente en motocicleta, madre mía. Impresionante, se dejaron venir en motocicleta y el aguacero está pero de apeso. Pero la gente viene a nuestras instalaciones para saludar a nuestros festejados esta noche. Ya están por llegar. Seguimos. Con ustedes, Giselle. Seguimos esperando aquí a Iker. Aquí lo esperamos, chabana, para que inicie esta gran caravana. No importa nuestro maquillaje. ¿Qué importa? Aquí la felicidad de nuestro sobrino. Es lo que queremos. Así es. Estamos muy contentos porque ya se graduó y aquí vamos a estar recibiendo en esta caravana a todos los autos, a todas las personas que quieran venir a compartir de este momento la donita y la bolsita. Y la bolsita. Una dona hecha especialmente por esta graduación de Iker Yandel Mamarre de Jesús y la bolsa con dulces. Esa es la dona de la Big Chota. Esta es la dona, esta es la bolsita. Así es. Qué emoción. Y dejen ustedes ahorita cuando la gente vea a Iker Yandel y a la Big Chota en persona. Por eso están haciendo esta fila enorme. Señor chabana, el cielo hasta Dios y todo el mundo estamos bien contentos. Son bendiciones. No les importa la fría lluvia. El gran festejo de nuestro sobrino Iker Yandel. Así es. Se graduó y estamos muy contentos por eso. ¡Ya he visto! ¡No! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡No! ¡Ay, mi niña! ¡No lo paso a creer! ¡Ay! ¡No! ¡Es el momento emotivo! Y la gente allá también en las motocicletas. ¡Ahí está Giselle Zampallo como una niña bailando entre el agua. ¡No le importa! ¡No lo paso! ¡No le importa nada a Giselle! Señoras y señores, esto es increíble. ¡Esto no lo había visto nunca! ¡Giselle! ¡Se está acostando en la calle! ¡No, Giselle! ¡Se está llevando la noche! ¡El día de hoy! ¡Giselle Zampallo! ¡Hay una felicidad en usted, Giselle! ¡Usted debió ser la madrina oficial! ¡Así es! ¡Estoy muy contenta! ¡Estoy esperando a mi sobrino! ¡Porque ya está lista toda la caravana! ¡Ya nos están grabando aquí! ¡Toda la gente está desesperada! ¡Porque ya quieren esas donas! ¡Es que esas donas están deliciosas! ¡Vamos a empezar a regalar! ¡A entregar! ¡Ahí está Iker! ¡Y ahí está la bichota! ¡Ay no, señoras y señores! ¡Entre el agua! ¡En un aguacero! ¡Que se ha dejado sentir! ¡Y ahí están conviviendo con la gente! ¡No les importó la lluvia! ¡No les importa la tormenta! ¡Vean a las familias que llegan en sus autos a nuestras instalaciones! ¡Iker Llandel y la bichota! ¡Un fenómeno, señoras y señores! ¡Cuando el público llega desde cualquier parte de la gran ciudad para saludar a Iker Llandel en su graduación! ¡Y Giselle Sampaio cumple como toda una profesional! ¡Ahí está! ¡Festejando con agua! ¡Como una bendición! ¡Como un bautizo! ¡Bendición! ¡Para ella y para Iker! ¡Adelante, Giselle! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Como tú lo dijiste, estamos muy contentos Le dieron un regalo al pequeño Iker La gente, la gente ama Ama a Iker, le traen regalos Están aquí, muchas gracias, señor Muchas gracias ¡Mi amor, qué felicidad! ¡Muchas felicidad! ¡Miren eso! ¡En motocicleta! ¡No les importó la lluvia! ¡Ya se va Rubí! ¡Adiós, Rubí! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Miren los niños! ¡Los niños! ¡Bárbara! ¡Vienen por su bolsita y por su dona! ¡Ayúdenle, por favor, a Giselle! ¡Ay no, señoras y señores! ¡Qué momento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir a la fiesta de mi sobrino! ¡La grabación! ¡Interminable, interminable! ¡Y vean! ¡Están ahí entre el agua! ¡Están entre el agua! ¡Qué barbaridad! ¡La lluvia no nos va a detener! ¡Saludando! ¡Mi sobrino saludando a toda esta gente hermosa que se dio la tarea de venir! ¡De venir a felicitarlo en su gran gran... ¡Ay no! ¡Se le vació la caja al animal! ¡Qué bárbaro! ¡Sólo eso faltaba! ¡Suspéndanmelo, por favor! ¡Tenía que ser Harry! ¡No, de verdad! ¡Cada tragedia con el Harry! ¡Solamente faltaba... ¡Se le ha tardado! ¡Esto! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Perdón, público! ¡Perdón! ¡Son cosas que suceden en vivo! ¡Vamos a ver la repetición cuando iba Harry! ¡Vean ustedes que va con la caja! ¡Y se le ha... ¡Por la parte de abajo! ¡Y se fue! ¡Y se fue con todo! ¡Ay no! ¡Y se fue! ¡Todas las bolsas se le cayeron! ¡Pero tenemos muchas! ¡Adelante, Giselle! ¡Está cayendo más agua! ¡Pero es como el piso! ¡Y es como un momento muy especial! ¡Ahí va el... ¡Donde Chapulé! ...el Tragedias... ...y siguen repartiendo... ...y siguen entregándole los detalles... ...a Iker Yandel... ...las familias completas... ...cuidando... ...que no salgan de sus autos... ...y están llegando más... ...y más... ...y más automóviles... ...que vienen por su dona... ...y miren lo que le regalan a Iker... ¡Tantos detalles! ¡Qué momento tan hermoso, señoras y señores! ¡Y están bailando bajo el agua! De verdad, es una caravana... ...de esas únicas... ...inolvidables... ...históricas... ...la demostración del cariño de la gente... ...que no se paga con nada... ...es un valor incalculable... ...ahí está el público... ...que sin importarle... ...la difícil condición de lluvia... ...han llegado a nuestras instalaciones... ...y la fila está enorme... ...y escuchen los truenos... ...que no paran los truenos... ...y se escuchan más fuertes los truenos... ...son muchos truenos... ...la tormenta todo lo que da... ...y ahí está la Big Chota... ...valiente dama... ...emprendedora... ...son 50 bolsitas... ...50... ¡Ay no! ...sólo faltaba esto... ...es la felicidad... ...de la Big Chota... ...como nunca... ...había ido a la playa... ...se metió Úrsula... ...que bárbara... ¡Ay no! ...sólo esto faltaba... ...es una pulpa... ...y callante... ...se le están... ...se le están yendo los zapatitos... ...y vean a la gente... ...ay no... ...los zapatos se le van... ...agárrenlos... ...los... ...no señoras y señores... ...qué momento están viviendo... ...en la graduación de Iker Yandel... ...no hay palabras... ...para agradecer tanto... ...miren nada más Iker... ...se le está yendo otra vez el zapato... ...ay no... ...Iker diciendo adiós a las familias... ...y sigue lloviendo... ...vean los ríos... ...que ya llevan esas calles... ...porque ya no son calles... ...son ríos... ...que digo ríos... ...son océanos... ...y ahí a pesar de estas condiciones climatológicas... ...está el amor... ...de un público... ...hacia la milchota... ...y hacia Iker Yandel... ...mamarre de Jesús... ...que bonito es lo bonito... ...que hermoso es lo hermoso... ...interminable la fila... ...interminable... ...ahí va una familia más... ...y siguen llegando coches... ...señoras y señores... ...gracias... ...muchas gracias... ...por tanto... ...por tanto cariño... ...que Dios bendiga... ...sá...